O sea, ¿me vas a ir a chingas a toda tu tiquisi, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver el chile. ¡No! ¡Se murió! ¡Venga la madre! No digan mamadas. ¡Ven esa claridad en la computadora! Así es como ustedes ven en el stream. Bueno, a ver un poco de contexto. Creo que no debería nombrar su nombre. Eh, no debería nombrar ese nombre, seguro O sea, no debería, sí Bueno, eh, bueno Esa criatura, básicamente ¿Dónde se hace un bolebo? Top en inglés.com Esto es, este ¿Cómo se dice? Oye, se ve De Lord, un boleón ¿Eso es un manga? ¿Eso es que entra? No, no sé Bueno, puede ser ¿Dónde está, pues, boleón? Aquí está Two milk, one olive oil White, bueno, ya, mucho texto Está bien, pues Mucho texto Mucho texto ¿Por qué rayos salimos A esta hora de la noche? Ay, no, estamos en la estación del tren Ya está, tu madre, weón Voy a apagar la luz para que esto sea Ay, no, vete a la verga No voy a apagar la luz, huevo No, 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 no Ay, es la sombra Está volviendo loco Voy a capir Ok, sí voy a apagar la luz Pero antes de eso, ocupo algo Ahorita vuelvo Listo, ya traje mi apoyo rural, la cual sé que no me voy a dejar solo. Ahora sí puedo apagar la luz a gusto y tranquilo y sin ningún problema. Ay, no, me apagué la luz y me cagué. Muchachos, apagué la luz y valió un pinto a todo. Si me digas a tu madre, qué miedo. Man, ¿qué es esto que estoy jugando? Ok, por suerte vimos el supermercado, ya entendí. Más o menos. Muy bien. Vayamos por lo que teníamos de lista de compras. ¿Puedo correr? ¡Puedo correr! ¡Viva AMLO! Bueno, en este caso, viva, no sé, este... O en chinga tu madre. No, no es cierto. Ay, güey. Ay. La cara de ese güey. Ay, no dijo irá sema sen. Bueno. Irá sema sen. Ay, lo di, ay, güey. Era una señora. Era una señora. ¿Qué haces a tu padre, señora? Con cara de culo. Me cagaste, güey. Bueno. A ver. Esas caras, porque tiene una cara weberísima. A ver. Ay, güey. Ay, ¿tú qué te traes? No hagas eso. No hagas eso. No hagas eso. Ay. Eh, no sé, que salga a los niños, el chamoco y el coco y vamos a valer más de las cosas. Here we are. Leche, 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 leche. Ay, no, 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 no. Ay, no, no. ¿Qué haces? Blech, vie, leche, 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 leche. Por qué me voy a cagar encima. Huh. Bullvan Legend. ¿Qué no sabes? Te va a venir a coger por el oro. No. Ah, sí. Solo atacaba a los jóvenes. Oh, no. Cuando listas anybody. Oh ya, ¿eh? ¿Huntó? ¿Nani? ¿Dani? ¿Dore, Dore? ¡Vieja! ¿Me puedo ir con usted? ¿De qué saben mucho? ¡No me quiero ir solo! ¡Uuuh! Lo pienso de saber que me voy a ir solo. Ah, Dore, Dore, ah... Adiós, vieja conchazumare. Acá también tenía que agarrar esto. ¡Oye, ¿y ahora cómo quito esto?! ¡Ah! Oye, ¿y la señor...? ¿La señora? Oye, ¿y la chica? ¡Hola! ¡Hola, hombre! ¿Dónde estás? Ah, ah, eh... Ah, cierto, estamos en Japón. Eh... Ramen, Takasaki, eh... Kawasaki. Bueno, no está. Seta, güey, me dice. ¡Tenemos que encontrar leche! ¡Pero no tengo leche por ningún lado! O sea, me la puedo sacar, pero no. Creo que no tiene ese tipo de leche, ¿sabes? ¡Tú estás en japonés! ¡No entiendo qué dice ahí! Dice... ¡Ah, su perra madre! ¡Cuánta calidad! ¡Jodo! ¿Puedo irme sin pagar? ¡Puedo irme sin parar! ¡Pues sin parar! ¡Sin pagar! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Konichiwa! ¡A... Arigato! ¡A... Dais... ¡Y nos qué! ¡Ah, no lo dijo! ¡No, no es que decía eso! ¡Ah! ¡La que lo decía era la que... ¡La que atiende, muchachos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La peor es que me van a partir a la mitad, ¿sabes? O sea... Literalmente en silla de ruedas. O bueno... ¡Ja, ja! ¡Sin una parte del cuerpo! ¡Sin la mitad, mejor dicho! ¡No es robar si la que atiende no está! ¡Bueno! ¡Ahora tenemos que encontrar a la que nos vende eso! ¡Y vamos a valer madres! ¡Porque la vamos a ver toda descuartizada! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy! ¿Puedo subir? ¡No! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡Torre de la madre! ¿Porque? ¿Porque? ¡Porque? ¡Cierra! 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 ¡Ay, muy bien! ¿Qué pasó, muchacha? ¡Todo bien! ¿Qué pasó, muchacha? ¿Ahora? 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 I see, wait here for a moment, I'll be back soon. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A ver el chiste? ¡Abre concha tu madre! ¡Chocó! ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¿Qué fue con San Pedro? ¡Ah, no! ¿Esto te carrolló alguien, no? ¡Ahí sí! ¡Tongo Ander! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arigato! ¡Kawasaki! ¡Nagasaki! ¡Eh! ¡Eh! ¡Toyota! ¡Mitsubishi! Pues... Pues no me respondo, vámonos. Yo solo quiero ya ir a mi casita. ¡Ah! 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 ¡Chicas a tu madre! ¡Hola al menos! ¡Chicas a tu madre! ¡Me asustó esta madre! ¡Ah! Check out, please. Good evening. ¡I'd like to pay for this! ¡No! ¡Som barra! ¡Ah! Gritan masculino! Perdón. Eh... ¡Sexo! ¡Ah! ¡Sú perra madre, tan caro! ¡Porqué tan barato! Ah, creo que esa mamá es un poco diferente. A la noche, va a ser un poco extraño. ¡No me deja abrir, muchachos! ¡Qué suena! ¡Oiga, no me deja abrir! ¡Me encerró! ¡No voy a abrir ni en pelo esa puerta! ¡Te van a caer en sillas de ruedas! ¡Ya sé! ¡No quiero abrir esto! ¡Uno, dos, tres! ¡Es el baño! ¡Neta! Espérate, ¿esa es una nota? ¡Ah, su perra madre! ¡La calidad, huevón! ¡Es un ticket de tren! ¡No, bueno, aquí sé! ¡Ya me dejan salir, por favor! ¡Venga, la madre! ¡No digan mamadas! ¡No digan mamadas! ¡Ya no quiero jugar! ¡No digan mamadas! ¡Se está moviendo! ¡No digan mamadas! ¡No digan mamadas! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Ay no! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena decisión! Quedarme... ¡No digan mamadas! Vamonos, 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 corre, 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 no me voy, ay, verga, que he puesto No mires atrás, huevón Ah, tu perra madre, corre Corre, corre, tú corre, no mires atrás, tú, tú, vete, chinguita Oh, shit Corre, corre, corre Chingas a tu perra madre A la madre dice 3D model Ok, buen, 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 buen juego, buen juego, me, 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 de la, de la risa No ven, como estoy riendo Me chingas a tu madre Me vine entero Me, 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 de la, de la risa No ven, como estoy riendo Bueno, este fue el primer juego Eh, 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 sexo Me, 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 me Gracias.